Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Tapia y soy emprendedor. Hoy les quiero platicar cómo me ha parecido emprender en bienes raíces. Aplicando uno de los consejos que Robert Kiyosaki nos da en el libro Padre Pobre, Padre Rico, es que tengas varias fuentes de bienes raíces de ingresos, ¿verdad? No solo una, porque si tienes una sola fuente de ingresos por ejemplo tu empleo, el día que te corren, ¿de qué vas a comer al día siguiente? Eso es triste, si no tienes ahorros, el fondo de emergencia pues que debe de ser mínimo de tres a seis meses de lo que gastas al mes. Me parece muy sabio buscar varias fuentes de ingresos por si una fuente de ingresos le va mal, pues está otra o otras que no te van a llevar a la ruina o a la pobreza. Entonces, siguiendo este consejo, cuando fui empleado por 22 años, desde los 18 años empecé a trabajar ya formalmente en una empresa en donde te dan seguro social y todo eso. Duré 22 años trabajando, pero siempre emprendía y pues la gente que estaba a mi alrededor me decía que lo más seguro era mi empleo. Entonces, como me rodeaba de esa mentalidad, nadie me decía renuncia y ya emprende. Tenía varios emprendimientos durante toda mi vida laboral, pero me daba miedo porque nadie me aconsejaba que me dedicara 100% a mis emprendimientos. Entonces, poco a poco, fui creyéndole a esa gente que me decía que no renunciara a mi trabajo. Y así tardé 22 años trabajando como empleado. Ahora les dicen colaboradores, ¿verdad? Pero, pues, cuando eres empleado, eres esclavo del que te paga. Porque el que te paga pone las reglas, no tú. Decido emprender, renuncio a mi trabajo, que ya les expliqué en otros videos la historia de cómo fue que renuncié a mi trabajo. Y, pues, hoy tengo libertad de tiempo, ¿no? Para mi familia, para el negocio mismo, para mis cosas personales, para hacer ejercicio. Se puede decir que cuando emprendes, trabajas menos, pero creo que mentalmente trabajas más, te cansas más. Bueno, lo que les quiero platicar es que es muy cierto tener varias fuentes de ingresos. Entonces, así fue como cuando yo era empleado, tenía emprendimientos, tenía ingresos extras. Y luego, ahora que ya emprendí y renuncié, pues, me quedé con una sola fuente de ingresos, que es mi emprendimiento. Y empecé a buscar este consejo de los que saben. Y como no tengo gente a mi alrededor que tengan la voluntad de enseñarte, pues, no me quedó de otra más que comprar libros y acercarme a los que saben, como Robert Kiyosaki. ¿Sí? Es uno de mis primeros libros. Yo creo que hay muchos emprendedores que te inspiran a tener varias fuentes de ingresos, a empezar a tener finanzas sanas. Entonces, ellos son mis mentores, los autores de los libros. Y, este, entonces, pues, como tenía una sola fuente de ingresos, que era mi emprendimiento, pues, no quería que cuando se me acababa, si llegara a pasar algo, como fue la pandemia, o lo que son las guerras, y lo cambian todo. El proveedor que tenías, pues, ya no tiene suficiente mercancía para tu negocio. Entonces, es bueno tener otras fuentes de ingresos. Y empecé a buscar los bienes raíces. Entonces, una prima de mi esposa, que es agente inmobiliaria, independiente, le pregunté que, ¿cómo podría yo aprender sobre bienes raíces? Y ya ella me dijo, pues, métete a una franquicia. Ahí les dan capacitación y todo eso. Entonces, busqué una. Y estuve ahí por seis meses. Tres meses de capacitación, que te cobran la capacitación. Y todo mi tiempo que estuve ahí fueron seis meses. Entonces, pues, no era lo que yo buscaba, y me salí. Me salí, pero no pensando en dejar el negocio de los bienes raíces, sino encontrar el lugar en donde yo pueda sentirme a gusto. Yo creo que eso buscamos todos. Estar en un lugar en donde estés a gusto y ahí es donde vas a florecer. Vas a brillar. Y ya me salí, pero sí aprendí algunas cosas. Vendí dos casas y renté tres casas durante mis primeros seis meses como agente inmobiliario. Y te dan tu certificado de que aplicaste el curso y todo. Es obvio, ¿verdad? Te cobran el curso. Te tienen que dar tu certificado, te dan un libro, te dan un manual. Y ya, órale, a vender. Bueno, entonces tuve la suerte, gracias a Dios, de que vendí dos casas y renté tres casas. Pues las rentas, la verdad que no les ganas mucho porque se reparten las comisiones ahí con todo mundo. Pero bueno, el punto era ir a aprender. No era ir a hacerme millonario a la primera. Tienes que aprender primero antes de ganar dinero. Tienes que informarte que la Biblia dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Qué sabiduría, la verdad. Qué sabio consejo. La gente se pierde porque no tiene conocimiento de las cosas y quiere aventarse nada más a lo menso. Y así no funciona. Tienes que tener conocimiento previo. Échalo a perder. Yo le digo a mis hijos échenlo a perder aquí en la casa. Ya si lo echan a perder allá afuera las consecuencias son diferentes. Entonces échenlo a perder. Cuando aprendan échenlo a perder. Por eso no me gusta la verdad el concepto de la educación actual. Porque si lo echas a perder si repruebas no te dan la oportunidad de corregirlo. Y cuando emprendes cuando lo echas a perder es un aprendizaje en donde ya no vas a volver a caer. No quieres volver a caer. Entonces pues aprendí algunas cosas ir a notaría los contratos privados de preventa y de venta la exclusividad la no exclusividad hice mi página de Facebook Arcad Inmobiliaria hice mis tarjetas de presentación pues hacía todo lo que cualquier agente inmobiliario debería de hacer para poder vender casas. Entonces pues me gustó porque me gustan las ventas. Si eres emprendedor te tienen que gustar las ventas. Entonces decido salirme y me sale otra oportunidad de otra inmobiliaria para empezar con ellos y empiezo mañana. Entonces ya les iré contando cómo me va cómo está el equipo empiezo mañana con ellos y luego ya órale yo creo imagino te mandan ya a vender y a conocer todo el inventario que tienen para que lo ofrezcas obviamente. El que no enseña no vende. Me ha ido me ha ido bien este lo recomiendo recomiendo los bienes raíces ampliamente porque son comisiones muy buenas las que se ganan y en la franquicia que estaba antes te quedabas como con el 40% más o menos de la comisión y en la que voy a entrar mañana prometen que te quedas tú con el 70% de la comisión entonces pues se oye más atractivo de todos modos vas a vender sea la casa que sea de la franquicia que sea de la firma que sea de la marca que sea que la traiga la casa pues qué mejor quedarte con más comisión porque al final tú haces el trabajo y ellos te prestan su marca su prestigio sus oficinas pero tú eres el que vende entonces me parece muy bien muy correcto que te den el 70% de la comisión a ti y qué fue lo que me animó a mí a entrar en los bienes raíces bueno antes de emprender antes de entrar de lleno a lo que es una inmobiliaria y entrar al curso este yo me compré un libro siempre antes de entrar a leer algo pues primero cómprate un libro y si te sigue llamando la atención pues aviéntate entonces yo compré este libro de Carlos Devis un inmueble al año no hace daño y te habla pues cómo puedes vivir de tus rentas a largo plazo ok como un plan para retiro de vivir de tus rentas de inmuebles y está muy está muy bueno y me gustó pero lo que me me hizo clic lo que me enganchó para buscar prepararme como agente inmobiliario es que en la página 188 dice es el capítulo 24 dice 50 ideas para ganar con inmuebles que ya tienes o con poco dinero ok dice que hay muchas más de estas 50 pero él nos da 50 y ya estuve leyendo la 50 y llego a la idea 31 vender bienes raíces y ganar una comisión ok entonces esa me hizo clic ah ok es una de las formas para porque para muchos los bienes raíces es como como vendes cosas de alto valor pues les da miedo y no quieren entrarle si si les da miedo vender un chicle pues menos una casa que cuesta pues ya ahorita aquí en Juárez cuestan millones ya no hay de cientos de miles de pesos ya son de millones para arriba de un millón para arriba entonces pues esto me gustó me gustó por eso leo porque me gustan los consejos si tiene mucha información pero yo agarro lo que a mí me conviene lo que a mí me beneficia si eso es lo que agarro de cada libro que leo y es lo que les recomiendo que hagan te tiene que gustar leer si no vas a ser víctima de los que si saben tienes que leer te tienes que capacitar tienes que tener conocimiento de las cosas también me llamó la atención el consejo número 36 dice cambiar cambiar ese automóvil costoso que cada vez vale menos por la cuota inicial de un inmueble y te va llevando a que compres un inmueble los rentes etcétera y así te vayas eso es para el retiro pero me llamó mucho la atención el consejo de vender bienes raíces y ganar una comisión entonces te lo recomiendo sí que le tengas miedo no no tienes nada que perder al contrario vas a ganar sí tú no sabes a veces cuáles son tus dones y tus talentos hasta que no te avientas hasta que no estás ahí haciéndolo dices wow no sabes si te va a gustar o no hasta que te avientas entonces aviéntate yo sí lo recomiendo y espero que sea una idea más para que tengas una fuente de ingreso extra en los bienes raíces tienes que tener tiempo y un poquito de solvencia no mucha porque se paga publicidad tienes que pagar tienes que mandar a hacer tus propias tarjetas de presentación sí te aconsejo entrar a los bienes raíces y esta es una de las 50 ideas que Carlos Davis nos da para ganar dinero en bienes raíces espero que emprendas espero que tengas éxito nos vemos en la próxima bye y y y y y y